Este carrito lo vamos a pasar por encima esta gente Hay que ir a sacar lo duro ¿Viste el GLC de aquí o que? El que esta parqueado ya Yo vi yo, pero este que no estaba ahí adentro Pero ahí ya llego Este que no estaba ahí que me pase ahorita Bueno Es muy difícil que no se pare aquí ¿Que lo que esta haciendo? ¿Que lo que esta haciendo? ¿Que lo va a dañar? ¿Que lo es? ¿Que lo voy a llevar? ¿Que lo voy a llevar? La Paz ¿Que lo voy a llevar? El carrito Y ahora un carrito de gasolina que vamos a probar allá donde están aquellos parqueos parados vamos a probar un parqueo de gasolina, vamos a probar un parqueo de gasolina No, yo lo puedo cortar aquí.